A las 10 de la noche se activan rápidamente el nivel de mensajería. La primera cantidad de mensajes fue a nivel interno de carabineros. Hay audios desgarradores de funcionarios, funcionarias, llorando por teléfono, por mensajes, hablándole a sus familias de este nuevo remesón que había en la institución. Hay que decir, mensajes muy duros también en contra del actual general director de carabineros quien pierde muchísimo respaldo interno. Ojo con eso, sobre la posición que ha tenido Ricardo Yáñez con el gobierno de Gabriel Boric. Hay que poner mucha atención al desarrollo del general Ricardo Yáñez y lo que está pasando al interior de la tropa con su liderazgo. Atención con eso, lo de ayer fue nuevamente un tremendo remesón a la autoridad del general director. Pero ¿dónde está la molestia con el general Yáñez? Y que, a ver yo, acá los audios de carabineros llorando, emocionados, le mataron a un camarada de la Araucanía, de acá de Santiago, perdón, voy a decirlo, funcionarios que trabajan día a día en las escoltas presidenciales de hoy expresidente, general Yáñez. Todos muy molestos, porque resulta que la vocera del gobierno el domingo en un diario dice gatillo fácil, se utiliza un jardín, y el general Yáñez no fue capaz. Y esto es lo que le recriminan, ¿ah? Estoy simplemente transparentando la recriminación que hay de los funcionarios de la calle, los que están todos los días parados en las esquinas del país, respecto a que el general Yáñez no fue capaz de levantar la voz para defender, defender a los funcionarios que no son criminales. Porque con el tema de gatillo fácil, los carabineros de la calle sienten que no tienen respaldo. ¿Por qué? Porque cuando uno conversa con ellos, carabinero, normal, no oficial, no, no, carabinero que está ahí y que pone la cara. Dice que cuando escucha esto, siente que la autoridad política no confía en el trabajo que ellos están desarrollando. Ellos no se levantan a matar gente todas las mañanas, básicamente ese es el comentario. Y por eso respecto al liderazgo que va a ocurrir de ahora en adelante con el general Yáñez, sobre todo a nivel de tropas.